Sí Le dijeron que estaba en esta área Bueno, estimados amigos, hoy estamos visitando la tumba del gran cantante, cantautor nicaragüense Germán López Pineda, él perteneció al famoso grupo Bahía, bastante popular, aquí en Ciudad Sandino, Joel López 3 Aquí venimos a dar una vuelta para hacerle una visita, darle un homenaje y esperamos que ustedes en sus comentarios plasmen su sentimiento sobre la memoria de este gran cantautor nicaragüense Es un día soleado, como pueden ver, un día tranquilo, esperamos pues que todas aquellas personas que fallecieron en la paz de Cristo, pues la estén pasando muy bien en compañía del Señor Así que estamos recordando pues a este gran cantante, cantautor nicaragüense Déjenos sus comentarios, si usted alguna vez lo escuchó cantar, alguna vez estuvo en una de sus presentaciones con el grupo Bahía Pues déjenos saber en sus comentarios, se lo agradeceremos Muchísimas gracias pues amigos y si te gusta el contenido de este video, recordando a nuestros artistas Nos das un like Y siempre te pedimos que te suscribas a nuestro canal Buenos días, buenas tardes, buenas noches y será hasta el próximo encuentro ¡Gracias!